¡Desmadre! 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 ¡Quinche lucha de gatas! ¡Creo que están en celos! ¡Huiscas contra Gato! ¡Chau! ¿Qué cara tan feo, Gato? ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡La mierda! ¡Baja! 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 ¡Ya se quedaron pegados! ¡Echale, échale! ¡Ya se quedaron pegados! ¡Échenles agua! ¡Cállate! 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 ¿Quién? ¿Yo me peino? ¡Échale bichito! ¡Ven, patrón! ¡Se van a rasguñar sus medias! ¡Que no traigas a tu familia, Rony! ¡Mejor mandalas a lavar los trastes! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nadie! ¡Huevo! ¡Eso, León! ¡Eso, León! ¡Suscríbete al canal! ¡Arcángel! 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 ¡Bótico! 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 ¡Se tiene miedo, Bótico! ¡Suscríbete al canal! ¡No chinguto! ¡No chinguto! ¡Torno! 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 ¡T conceptos de chorro! Le pegó en la cabeza de abajo, güey. La cuerda es de puto. Que se vayan al hotel del lago, ahí está barato. Pasé por ahí. Las diez horas. ¡Vamos! 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 ¡Gótico! ¡Gótico! ¿Qué me ves, güey? ¡Gótico! 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 ¡Vamos! ¡Gótico! 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 ¡Muerte! 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 ¡Pinches pelos de escobeta! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Fuerte! 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 Legión 4 Para eso regresaste cabrón ¡Fuerte! 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 ¡Sí es cierto! ¡Fuerte! 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 ¡Una porra para el Ronnie! ¡Y como nace Chiflar, chingas a tu madre! ¡Y no ha aprendido! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ah ah no no avienten porquerías ¡Machinboy! Machinboy! ¡Machinboy! ¡Déjalo, que se suba, culero! ¡Blue Esther! ¡Blue Esther! ¡Blue Esther! ¡Blue Esther! ¡Pinche Garracha! ¡Ay, cabrón! ¡Otra! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Otra! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Blue Esther! ¡Blue Esther! ¡Buelo, vuelo! ¡Buelo, vuelo! ¡Blue Esther! ¡Blue Esther! ¡Blue Esther! ¡Blue Esther! ¡Blue Esther! ¡Buelo, progressive! Duro, Blastar, sígalo. ¡Duro! 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 ¡Duro ¡Ahí está su chingadero! 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 ¡Gótico! ¡Gótico! ¡Ay güey! ¡Ahí está su chingadero! 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 ¡Echale machín!